Ya le dijimos, la novedad de los diarios, se fue Alfonso Guerra. Desde Extremadura dio a conocer la resolución. Emotivo discurso. Sí, sencilla, pero emotiva. Y el que está en Buenos Aires es Diego Armando Maradona y lo vino a visitar a su papá. Ustedes recuerdan que no está atravesando un buen momento en cuanto a su salud. Y había muchos temas para hablar con Maradona. Por ejemplo, qué va a pasar con Boca Juniors, qué pasa con el Napoli, se va a Japón, va a jugar en la Selección Nacional. Vamos a ver la nota. Vengo a ver a mi papá, que está un poco embromado. Y esto va a ser todo lo que voy a hacer. No, todavía no hablé, no hablé. Los últimos chequeos con tu papá te dieron muy positivos y realmente salieron muy buenos. Fueron realizados en el día de ayer. Sí, sí. Bueno, eso ahora voy a hablar. Ya voy directamente para casa para ver los resultados. De todas maneras, está mucho mejor. ¿Cómo estás Diego en Italia? Eh, estoy. ¿Qué significa esto? Significa que ya creo que es el final en Italia. No creo que pueda jugar más. Tengo muchísimos problemas. No quiero hacer una carga para los napolitanos. Hablé ayer con el presidente. Me dijo que me quedara tranquilo. Que a fin de campeonato íbamos a hablar. De todas maneras, yo le dije que haga lo que quiera. Que yo a la fin de año me quería volver para la Argentina. No quiero jugar en ninguna otra parte del mundo. O si él no me daba la libertad, veo, veo, no, 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 absolutamente no, no. Ha crecido entre la gente la ilusión de que vuelvas a la Argentina. ¿Puede ser esta, Ronald? Sí, pero no, no quiero ilusionar a nadie porque tengo un contrato hasta el 93 y si el Napoli no me deja o Ferlaino no me deja, tendría que abandonar el fútbol. La Comuna Metropolitana informó que a partir de esta semana la Dirección General de Rentas funcionará con nuevo horario establecido entre las 9.30 y las 15.30 de lunes a viernes. Y recordó la municipalidad que ese organismo hasta el momento atendía al público de 8 a 14. También el mismo horario de 9.30 a 15.30 lo desarrollará, lo cumplirá la Dirección de Mesa General de Entradas y Archivos de la Comuna Metropolitana. Eduardo. El caso María Soledad inicia una nueva etapa con el juez García Lorea. ¿Cómo está la situación en Catamarca? ¿Cómo está la situación del caso? Nos comunicamos vía coaxil. Respetar la tarea de ustedes porque ustedes están trabajando. Sí, señor. Les pido que respeten lo mío también. Yo por ahora soy un ciudadano más. Tengo que matricularme en la ciudad de Catamarca. Soy por ahora un juez propuesto para ser funcionario de la justicia. ¿Usted viene acompañado por un fiscal y un secretario, señor? Les pido un favor. Y complete, complete. Quizás, si los requisitos constitucionales para mi nombramiento se efectivicen, voy a proponer a alguien o a la justicia para efectivizar la investigación. Pero yo voy a ser juez de Catamarca, un juzgado de Catamarca, que la única causa no es esta. No la conozco. El único favor que le pido es que, bueno, nos respetemos mucho más. ¿Tiene fe como ciudadano de esclarecer el hecho cuanto antes? Doctor, la idea es empezar a decir... Si yo vengo a ser juez, es para ser juez. Y yo creo que cualquier juez de la Argentina viene a cumplir esto. Nada. ¿En un lapso no muy largo, doctor? ¿En un lapso no muy largo? Tengo que conocer la causa. Nos sorprende trabajando. Mentira. Bien. Día 15 de enero. Hay una noticia del supermercado. Disca. Elefante. Disca. Auspicia el rincón de los niños en las playas de Punta Mogotes. Y ha donado un catamarán de rescate para ser utilizado en dichas playas. La donación la hizo efectiva el señor Adolfo Pedernera, actual responsable de Elefante. Disca. Esta fue la noticia de último momento. Las cámaras toma vistas hacia Karina. Qué bien lee usted, ¿eh? Y escribo. Bueno, creo que tenemos una llamada de nuestro concurso. Ángelo Paolo. Aprendí, aprendí. Hola, a ver, ¿quién está enganchado? Hola. Hola, hola. Hola, sí, ahora te escucho más o menos. Carlos. ¿Ricardo? Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. Ahora te escucha peor, ahora te escucha peor. ¿De dónde sos, Carlos? De Olivos. ¿De Olivos, dijo? ¿Carlos de Olivos? Sí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿qué comercial elegiste? Bueno, la campera. La campera, ¿qué precio tiene? ¿Y qué tarjeta es? 200.000 y es visa, creo. Campera, campera, campera. Muy bien, muy bien, Carlos. Quedate en línea privada y mañana podés ir a buscar tu orden de compra en la Valle de 1556. Y tu campera, obviamente. Claro. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bueno, está bien, Carlos. Bueno, seguimos con los títulos nacionales. Los presenta Nobus, para su familia o empresa, el más alto nivel en asistencia médica. Nobus, medicina privada. El presidente Menem desarrollará su actividad en Olivos, donde analizará la conformación de un nuevo gabinete, cuya reestructuración comenzó anoche. El juez de instrucción, Carlos García Lorea, iniciará en Catamarca los trámites para quedar habilitado como magistrado de la provincia y poder así comenzar a trabajar en el caso Morales. A partir de las 22 se jugará en la cancha central del long tenis, la primera de las tres exhibiciones entre Vilas y Yannick Noir. En el campo deportivo que posee la AFA en Ezeiza, comenzará el nuevo ciclo de la Selección Nacional de Fútbol, con un entrenamiento dirigido por el técnico Alfio Basile. Presentó las noticias nacionales Nobus, para su familia o empresa, el más alto nivel en asistencia médica. Nobus, medicina privada. ¿Eh? ¿Qué pasa, primo? ¿A la cabeza van los premios? A la cabeza, y a los premios. ¿A todos? Todos. Alejandra, por favor, quiero escuchar los números de la Quiñela Nacional Argentina y sus alrededores. Bueno, ahí vamos. Venga. Premio número 1 para la cifra 116, 2, 648, 3, 523, 4, 314, 5, 940, 6, 507, 7, 604, 8, 941, 9, 793. Premio número 10 para la cifra 149. 11, 496, 12, 534, 13, 748, 14, 775, 15, 421, 16, 886, 17, 230, 18, 040, 19, 044, y para el premio 20 la cifra 781. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos tomamos un cafecito? Lo voy a pensar. Sí, un cafecito de la Morenita. La Morenita, en este caso, es más bien rubiona. Se llama Lilipo. Se llama Lilipo. A Emi le hemos mandado 15 días a Punta del Este y se agarran a trompadas los tibes por borleros. Y va a estar... ¿Y viste lo que pasó ayer? Se agarra el novio de... Parece. Que cortaron la provisión de combustible. Tantos los autos quedaban vueltas. Estaban vueltas todos alrededor de donde tiene el departamento EMI. Hay varias vueltas en Punta del Este. Y todos dan vueltas al lado de donde tiene el departamento EMI. Es como vos cuando vas ahí a Bariloche, a Neuquén, a este lugar que estoy tan carina, corazón. ¿Cómo se dice corazón en alemán? Hertz. ¿Hertz? ¿No? Es que se me llama el ojo. Es igual que cabeza en inglés. No, Hertz. Ah, Hertz. O sea que la agencia de autos, por ejemplo, esa que te alquila, ¿es corazón? No, es Sinte Corazón. Ah, es Sinte. Porque si no acá, caro cuore es otra cosa. Vos vas a comprar caro cuore y no te dan un auto. Entonces, la diversidad de idioma... No, pero tiene que ver con lo que te pasa en el corazón. Déjalo. Es un día político. El auto es caro, pero no es cuore. Políticamente es... Es obvio. ¿Es obvio? Sí. ¿Sabes por qué? Porque no habla inglés. ¿Qué le pongo, Ale? Fibaldi Sweet. Más rico y natural. Sin sacarina y sin ciclamato. Efectivamente. Y le voy a dar... El único que se toma todo el agua es la Mónica. ¿Por qué no me dieron agua? Ah, bueno, porque nada. Tiene un incendio. Poco de agua. Se necesitaba tanto agua para apagar tanto fuego, Mariano. Cómo no. Agua mineral Villa del Nahuel. El agua elegida por los deportistas. Paredes. Es para hacer notar que no es tuya. Y una vez que nos hemos puesto cómodos y en familia, vamos a leer los títulos que hemos elegido de los distintos matutinos. Digo una vez que nos hemos puesto cómodos y en familia, porque digo los títulos de hoy son como para leerlos tranquilos. He dado. Herman más poderoso contra bancos oficiales. Ámbito financiero. Crisis de gabinete y nuevo ajuste económico. Clarín. De la nación, para Bush, la guerra es inevitable. Israel en pie de guerra a la espera del ataque iraquí. El cronista comercial. Maradona. En Italia no puedo jugar más. ¿El cronista o crónica? Creo que esto es de crónica. 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 Y acá dice el cronista. No. En Maradona. En Italia no puedo jugar más de crónica. Y el dólar, tras tocar los 6.750, cerró a 6.430. El Banco Central no intervino. Título de la prensa. Con lo cual nos vamos al encuentro de otro nuevo comentario del doctor La Mónica. ¿Esta vez sobre el dólar o nos vas a tener sobre el dólar enloquecido hasta mañana? Dólar, precios, un poco de todo. Vamos a ver. ¿Lo presenta? ¿Lo presenta el diario de 7 a 9? No. Banco de crédito argentino. Su banco, el de los emprendedores. Y decíamos con Daniel, acá hay varios temas que se unen. Porque, por ejemplo, enero, a pesar que en el comienzo de enero se dijo que iba a ser alrededor del 5% de la inflación. Nosotros le dijimos que iba a estar entre el 6 y el 7. Hoy tiendo a pensar que iba a estar más cerca del 7 que del 6. Pero lo que es importante es el efecto sobre febrero. ¿Por qué? Este impacto del dólar de ayer no va a afectar precios todavía, indudablemente. Y es más, en muchos casos no debería impactar precios. Porque, como usted sabe muy bien, los costos se hicieron en el comienzo del año. Cuando la gente pensó que se disparaba el dólar, lo pusieron en 7.000 australes en el comienzo de 1990, no de 91. Entonces, no sería lógico pensar que el aumento actual, que era un dólar previsible para el año pasado, impactara en precios. Pero el aumento de las tasas sí va a generar que muchas industrias, a su línea de comercialización, o sea, donde usted lo compra, donde se vende la mercadería, le baje el plazo de pago. Y esto tiene un costo, que se llama un costo financiero. Entonces, si usted mira desde el punto de vista de lo que a usted más le duele, lo que inmediatamente tiene efecto cuando va a comprar, esta distorsión grande del dólar sí tiene importancia. Y en mi opinión, no es tan simple como decir, bueno, son pocas operaciones, se matan entre ellos, como usted va a leer en algún diario. Porque tiene un efecto de expectativas importante. Si hace 10 días decían, el techo es 5.900, y hoy, por lo menos a través de la información periodística, si no fuera así, debe ser desmentida. Dice, yo voy a vender cuando está a 7.400, 7.500. Si hace 15 días, cuando nosotros decíamos que nos parecía muy bajo, se vendía a fin de enero 5.800, y hoy se está calculando 7.400. Estos movimientos afectan las expectativas. Síntesis para decirles. Estos días, en mi opinión, va a seguir incertidumbre del mercado. Y debemos seguirlo paso a paso, para que usted, por ejemplo, cuando nos siga en el bloque de la computadora, va a entender cómo el dinero en poder de la gente y los depósitos tienen mucho que ver con el dólar. O sea que este es un comentario enganchado con el que viene, para que usted termine de entender bien por qué, a pesar de ser pocas operaciones, a pesar de que usted no tenga que comprar dólares, este movimiento le puede afectar en sus compras diarias. Presentó al doctor Lamónica, banco de crédito argentino, su banco, el de los emprendedores. Entre 30 y 35.000 personas se reunieron ayer a la noche en el estadio de River y vieron el recital primero de Billy Idol y después al legendario Joe Cooker. Veamos qué cantó. ¡Suscríbete al canal! 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 El delicioso café que se sirve en el programa está preparado en la cafetera Wemir Wemir, la excelencia de una marca